Hola Martín, un gusto estar acá, felicitarte de nuevo año con tu programa y esperar que este carnaval sea mejor que el anterior Es así, yo creo que se plantea así por un montón de cosas que enumerábamos el otro día con respecto al carnaval anterior Bueno, Avatar, nace como una decisión en conjunto dentro de la comparsa o a alguien se le ocurrió la idea de representar esos seres dentro de la comparsa ¿Cómo fue el de ahí? Nosotros, terminado el carnaval, hacemos la reunión de la comisión de los molinos, de los acercados, de todo lo que es rítmico y ahí se presentan las ideas, hubieron tres ideas en esa oportunidad estoy hablando de marzo del 2010 y la que ganó fue Avatar y todos nos pusimos la fila en ese tema para, bueno, ya estamos a 20 días de carnaval y tratar de concretar lo que nació en aquel momento Ahí se le pasa el tema al estrista que en este caso es Jorge Pereira, ¿verdad? Sí, en ese momento se le dijo qué palabras deberían de tener en el enredo nuestro cómo parecía que iban a haber curados brasileros nosotros siempre estilábamos a agarrar una melodía de ellos y agregarle la letra no queríamos incurrir en ninguna pata con estas personas que podrían venir en esa oportunidad entonces se decidió hacer un samba enredo inédito en letra y música y ese fue el objetivo y bueno, estamos llegando a pesar de que ya en los criterios de juramento de la semana pasada que quedamos todos de acuerdo en las compasas no se va a apuntear el tema de la melodía vamos a ir a competir en letra en afinación, en concordancia con la batería en presentación en la avenida del San Marrero pero a nosotros nos dio la libertad de modificar un poco el estribillo y agregarle algunos cambios de ritmo que son típicos de los samba brasileros y que a nosotros nos viene perfecto va bien, seguro ahí le hacen las paraditas junto con el director de batería y queda todo redondo además están participando, o sea, los músicos quiero decir, esta creación del enredo de Rítmicos 2011 tiene también la mano de Néstor Tafernaverri, ¿no? Sí, Néstor, para mí es un privilegiado de la música lo he visto trabajar en estos años no tengo palabras para agradecerle a él y a todas las personas que están ahí en ese grupo son un grupo muy especial y son parte de la maquinita es un engranaje más de lo que es Rítmicos este año se lo estamos prestando a Shangai la letra de Shangai la hizo Petaca que vuelve... ¿Ah, sí es Petaca? Petaca le hizo la letra a Shangai el 29 ahora, este sábado viene a Belluñón Petaca para ir a desfilar a Montecasero y cantar la canción que él creó para creer que la familia de Rítmicos siempre está, siempre vuelve y siempre dentro del tema el doctor Hernández entonces el creador de uno de los clásicos de nuestro carnaval el que será, que será, que también estuvo del otro lado del río y lo vimos, lo escuchamos y lo pasamos muchas veces la versión correntina de ese clásico de nuestro carnaval que interesante que se dé eso entonces y que ahora el Petaca esté inaugurando estrenando, quiero decir, letra del otro lado del río antes que acá y bueno, que tenga la oportunidad de ir a cantarla me parece fenómeno ese intercambio con la nueva Shangai nace con la vieja relación que existe con los carnavaleros montecasereños estar presente con... le contábamos a la audiencia los músicos y cantores de Rítmicos inclusive su animador, el Chang, un clásico de nuestro carnaval y alguna de las gurisas participando allí en la Shangai ese intercambio se ida y vuelta y la posibilidad de que ellos tengan el carnaval antes de también intercambiar y no coinciden fechas, ¿no? eso es algo que es natural sí, hay una idea entre el carnaval de Uruguayana el carnaval de Artías, el carnaval de Montecaseros y de Belloñón de armar todo un circuito carnavalesco comenzando en enero con Montecaseros, siguiendo con Belloñón pero siguiendo en Artigas y culminando allá en Uruguayana está en pañales, pero ya están las conversaciones iniciadas por parte de todos este año se presentó de esta forma a nosotros nos permitió participar de todos los carnavales porque vamos a estar en Montecaseros ahora en marzo vamos a estar en Artigas vamos a estar acá y algunas bailarinas brasileras nos van a acompañar incluso fueron a Shangai ahora en la coronación de la Reina la integración está ahí falta un poco de apoyo político hemos tenido inconvenientes en la excrucia con las lanchas y algún tipo de burocracia pero se va a solucionar y al final creo que es todo cultura nosotros lo que hacemos es ir a bailar y a cantar y volvemos nada más así que eso es lo que tienen que entender y para el bien de todos creo que la integración entre los tres países es una realidad ya para nosotros el año pasado tuvimos la oportunidad de viajar al carnaval de Artigas con Shangai el año anterior ya Shangai nos apoyó con bailarinas acá y de ahí viene una relación de tres años que creo que va a continuar en realidad es básicamente una fuente de trabajo el carnaval de casero es una fuente de trabajo y sí, este año implementamos porque también fue el primer año que se implementó el uso de la fibra de vidrio el presidente Shangai me dijo que quería probar y bueno, lo intentamos eso le permite yo creo que una mejor terminación y resistencia en cuanto a ellos tienen los desfiles solo los sábados entonces pasan una semana esos carros que hay que guardarlos de vuelta, sacarlos de vuelta entonces la fibra de vidrio me imagino yo que debe tener mayor resistencia en cuanto al mantenimiento que debe tener la salud sí, sí, es algo que soporta totalmente la lluvia claro y a lo largo de los años también entonces le permite también a él usarlo varias veces claro cambiarle partes del cuerpo claro y ahí va la tacosta exacto y reproduce lo que los artesanos hacen una vez lo reproduce tres, cuatro, cinco veces claro también habrá tacosta y manuelos artesanos y ahí está, exacto entonces tiene muchas, varias ventajas no solo la económica sino la de resistencia ya estabas planeando mientras ibas a confeccionar esos carros o quedarte por allá en Montecasero planeando salir también en la comparsa no, en realidad la idea vino desde el año pasado viene la invitación desde el año tras pasado que fue el año que salía ahí está, sí el año pasado no pudimos con mi señora porque teníamos un bebé recién nacido y está, este año vino la invitación de vuelta y está, nos animamos porque aparte tengo que no ser con pareja que tiene todo una maja muy especial que se permite el carnaval claro salir de la rutina y hacer las que comparezcan y bueno, está bueno sí, sí como también está bueno en la calle cuando ves un tema competencia que es todo un tema de discusión te erraste, me erraste, te equivocaste y está, eso es lo lindo del carnaval y allá, ¿pudiste ver los otros maestros de sala y portabanderas en las otras comparsa? ¿qué te parecieron? sí, este, totalmente distinto sí, hermoso los trajes pero lo que más intenté yo es demostrar la cultura que tenemos los maestros de sala y sí, de Bella Unión claro y traté de seguir el mismo estilo de acá o sea, demostrar lo que yo sabía hacer y tal, esa fue la meta y creo que lo cumplí porque vinieron a... eso te iba a preguntar ¿tuviste algún comentario que te haya hecho la gente? sí, sí gracias a Dios te espero bueno y tal, eso te da más fuerza para seguir haciendo lo que me gusta realmente bárbaro bueno, preparándose entonces para volver el próximo sábado con todo en la nueva Shanghai el agradecimiento entonces a ustedes muchas gracias por presentarnos en San Manredo aquí en el Templo de Momo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!